Hola amigos, pues me encuentro aquí en el parque de los Dinamos, exclusivamente en el río de los Dinamos, en la delegación Magdalena Contreras. Los residentes de esta delegación tenemos la dicha de disfrutar de este hermoso paisaje. Aunque muy pocos se acercan a este lugar, aquí ya está el segundo Dinamo, ya está un poco más arriba, pero los que nos atrevemos a subir un poco más arriba, no porque sea peligroso, sino porque es muy cansado, tenemos la dicha de disfrutar de este tipo de naturaleza. Cabe señalar que el río de la Magdalena Contreras es el único río sobreviviente en el Distrito Federal. Claro, si usted no es presidente de la Magdalena Contreras, también puede acercarse a nuestra delegación y preguntar sobre el parque de los Dinamos, pues es muy fácil llegar. Así poder disfrutar de muchas actividades que tiene este parque, desde cómo vivir con tus amigos, la tirolesa, caballos, motocicletas, etc. Buscar toruches. Bueno, pues, amigos, espero que les haya gustado este mini reportaje. Les esperamos que les haya gustado. Gracias.